Te digo la verdad, el día que la vi a tu vieja dije, pero no digo, está buena tu vieja. Te voy a decir, bien, lo digo con todo el cariño y parábulo. Ayer Holder debutó en el bailando y tuvo una previa muy divertida que contó con su madre, a la que quiere mucho. Y Tinelli le tiró onda, haciendo que Holder se enoje. Te digo la verdad, el día que la vi a tu vieja dije, pero no digo, está buena tu vieja, te voy a decir, bien, lo digo con todo el cariño y parábulo. Bueno, puede ser papá. No, no, digo, está buena, está buena, la ves como buena mina y está buena, está fuerte. Pero además... En cuanto al baile, dejó mucho que desear, se lo vio muy duro, el jurado lo destrozó y el puntaje de Polino fue cero. Pero todos dijeron que les gusta como personaje mediático. A mí también me parece una figura interesante, aunque no sé bien por qué. ¿Y a vos qué te pareció? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.